¡SIGUE! 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 Una tática de amor salió de mi corazón DJ de otro universo Y llegó, de nuevo, de siempre por siempre y para siempre, plever a gusto, plever a gusto. Let's go, metelo de una DJ. Let's go, metelo de una DJ. Let's go, metelo de una DJ de un club en la sierra y oriente. DJ. El verdadero talento amazónico, con sabor. Sí. Por siempre y para siempre, para gozar y bailar, con Brandy Sam, la santozura, eh, 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 eh. Audio, video, remix, exclusivo. Remixiando tu cerebro. Júgate, con mi amor, con mi vida, aun sabiendo que yo te amé, como nadie en el mundo. Let's go, mételo de una Diex. Aquí estoy otra vez Desde el oriente Cristian Alexis, Cristian Alexis, Cristian Alexis Vaya en Zamora yo nací Para cantarle a mi gente Remixiando tu cerebro Para mis mamas de copos Andrés, Ciro y Curio TV Adictos a mi polvito de Chuyo Que los voces mienten fuera Y tienen con más fuerza Éxitos 2008 Segundo volumen Que los voces mienten fuera a mi gente A mi solo Complea un himno De lo que me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!